Señor, estoy viendo a otro nivel, nos vamos hasta YouTube Vamos a chingarnos otra onda Precisamente bailamos una cumbia que llega desde Puebla Bailamos una cumbia ecuatoriana Vamos a ir precisamente hasta Colombia Y vamos a hablar de esa grande canción Se la vamos a dedicar a sonido Siboney Que también nos está acompañando Y de esta manera cerramos 13 vidas Es suficiente, 13 vidas, sabes que nos vamos a arrebentar Para que la gente es loco, así cerramos Vamos a poner en la cordeón colombiano Así cerramos para que baile mi niño Elfrediño Para que baile mi canal el famosísimo Rogelio Y toda la banda cubierta lo que viene a gozar de sus temitas Sabroso, 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 sabroso ¡Escúchano! ¡Churra la foto, churra la cordeón! Nos vamos a San Corrofio, en San Ecuador ¡Bien! ¡We donos, hermanos, míos! ¡Ese door vogue! ¡Jaga, chaga, 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 chaga! ¡V ada cumbia que sale en Mulela! ¡Nein! ¡Jaga, chaga, 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 chaga! ¡Aquí nos despedimos! Dice el cabezón, el abuelo de junio en el rosario Esta noche en el barrio representó a mi barrio Pachitos Locos y Luis Perea Los chicos de Nueva York, Nueva Rumba Este dulcito, amado, triste perro La loca, este catín Las canitas de la bella en la casa, gracias Corre el rumba, la audición no es verdad Rubensito Linares Palerna Pachamigales, buenito Con la cúpula, ¿qué? ¡Ajá! ¡Ven el sol! ¡Gracias! 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 Y le ponemos siempre sencillamente todo el saludo. ¡Seguro Nueva Rumba! ¡Vistas y la audición perfecta! ¡Esta es la Nueva Rumba Manía! ¡Nueva Rumba! ¡Qué bonita se oye mi hija con la nieva! ¡Qué bonita se oye mi hija con la nieva! ¡Acompañeza a la Rumba y aza! ¡Nueva Rumba Manía! ¡Nueva Rumba Manía! ¡Nueva Rumba Manía! ¡Nueva Rumba Manía! ¡Vamos, señoras! ¡Esta es la Cumbia buena! ¡Cumbia buena! ¡Nueva Rumba Manía! ¡Aquí nos estamos despidiendo! ¡Gracias! ¡Esta es la Cumbia buena! ¡Acompañeza a la Rumba! ¡Qué bonita se oye mi hija con la nieva! ¡Qué bonita se oye! ¡Esta es la Cumbia buena! ¡Seguro Nueva Rumba! ¡Voy en el momento! ¡Seguro Nueva Rumba! ¡Nueva Rumba! Gracias a los hermanos González, gracias a los hermanos González, gracias a Fabiola, de Tieta, el Salmo se vio desde el Club Melao con mi compadre, el Chigón del Melao, el Chigón Se fue cualquier rumba, la audición perfecta